El Castillo del Diablo es tal vez una de las casas más extrañas de México y el mundo. Muchos lo ubican por fuera porque se encuentra en la carretera escénica que une a los municipios de Tijuana, Rosarito y Ensenada, pero pocos conocen el interior y a su dueño, el estadounidense Tony Wells. La casa tiene cinco recámaras, cada una espectacular, llenas de detalles de diferentes épocas, culturas y religiones. Por ejemplo, el cuarto del exorcismo, por darle un toque de entretenimiento. En esta recámara destacan los rosarios, veladoras y crucifijos que pertenecieron a distintas catedrales alrededor del mundo. Espejos, maniquís góticos, chimenea, espadas y armaduras. Cada recámara es distinta. Hay una dedicada al rey del rock and roll, Elvis Presley. En una subasta, Tony Wells compró los muebles de una recámara que pertenecieron a una de las casas de Elvis en Memphis, Tennessee. La recámara principal también es sorprendente. Llena de candelabros y luces rojas, una chimenea y diseños especiales en las ventanas. Hay muchos mitos sobre esta casa, que es satánica, que se utiliza para ritos, que perteneció a un narco, pero nada de esto es cierto. El dueño es un empresario y actor que gusta del arte gótico y el humor. Up here is you have the most powerful things in the world, which is religion, war. The chandeliers represent women. Beautiful, shiny, glamorous. I decided to bring them all together with the mirrors to duplicate everything, to make something special. I wanted this hallway to feel very dangerous, along with passion, beauty, religion, love. I wanted all the senses to be expressed here in this hallway. Al principio la intención era construir este castillo en California, pero lo caro de las propiedades y lo difícil de conseguir los permisos para este tipo de construcciones en Estados Unidos, lo hicieron decidirse por México. Mi corazón pertenece a México. Muchas gracias a México por permitirme construir este castillo hermoso en tu casa. Aquí, hasta los baños son espectaculares. La sala parece un museo de muebles coleccionables de diferentes países, desde este enorme sillón hecho en Rosarito, México, hasta este par de sillas italianas, o este enorme espejo y esta puerta que formaron parte de un castillo en Inglaterra hace siglos. Muchos ubican el exterior por la parte frontal. Este también es el exterior, pero por la parte de atrás, en donde podemos ver, obviamente, la vista hacia el Océano Pacífico, también estas enormes figuras humanas, góticas, dentro de gigantes ataúdes, también está ese gran crucifijo. Pero sin duda, creo que lo que más llama la atención es esta figura tridimensional de una medusa que muchos pensarían, para formarla, se hizo algún tipo de diseño en computadora, digital, pero no, todo fue hecho directamente a mano y el resultado es increíble. Puede ser tenebrosa, polémica, para algunos grotesca y para otros hermosa por ser una obra de arte y contener tantas piezas y muchos adjetivos más, pero para nadie pasa desapercibida. El Castillo del Diablo se ha convertido en un atractivo más de la zona costa de Paja, California. Con producción de Guillermo Medina y edición de Roberto Razo, para Badabun, informó José Iván. Siempre en la noticia.